A ver, yo lo veo realmente muy bien a eso. ¿Por qué lo veo muy bien? Porque yo les puedo asegurar que hay muchos chicos que vos lo dejás libre o que están los chicos y no saben, si lo dejás libre no saben a dónde ir y se pierden a lo mejor muchos jugadores que juegan bien, que no te digo que puedan llegar a ser primera figura en el mundo, pero que juegan bien y pueden jugar en algún club y no tienen cómo llegar y no tienen a nadie conocido cómo llegar y por intermedio de lo que están haciendo ustedes me parece que puede ser algo muy importante para los chicos para que puedan llegar, para que alguien los pueda llamar y decir por lo menos los queremos ver o si los conocen de que juegan en el club. Entonces a mí me parece algo una herramienta que va a ser muy importante para todos los jugadores o que queden libres o los jugadores también. Hoy en día se habla mucho de la Secretaría Técnica de los Scouting de Primera División y por ahí hay muchos Scouting y hay muchos que no tienen conocimiento de muchos jugadores. Yo creo que va a ser una herramienta para el jugador de fútbol muy importante.